Hola, ¿qué tal? Este domingo celebramos la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta del Espíritu Santo que reparte sus dones sobre los cristianos. Abrirnos a ellos nos puede ayudar a trabajar con fuerza y valentía junto a él. En medio de este mundo lleno de mensajes, intereses o ideologías que ponen en duda algunas certezas que forman parte de nuestra identidad, el cristiano con sabiduría y valentía está llamado a discernir en todo momento los signos de los tiempos y este que estamos viviendo parece un momento clave para defender con esa valentía las verdades de aquello en lo que creemos. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia, ¿es la ideología de género una amenaza para las familias? Repasaremos las manifestaciones del Papa Francisco y contaremos con algunos testimonios que advierten de su carácter dominante frente a otros derechos. Monseñor Paglia presenta La hermana muerte, un libro que trata sobre la muerte y la necesidad de reflexionar sobre el cuidado y acompañamiento que se hace en los momentos últimos de la vida. El presbiterio diocesano celebra la fiesta de San Juan de Ávila. Acompañados de sacerdotes de las distintas zonas pastorales, 27 presbíteros celebran las bodas de diamante, oro y plata sacerdotales en la parroquia de San Juan de Ávila de Murcia. El 15 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de la Familia. La comunidad autónoma adelantaba las celebraciones al pasado fin de semana en un encuentro que se celebró en el Jardín de la Seda, un modo de hacer visible el potencial social y cultural de una institución que sigue siendo el motor social y que necesita contar con la colaboración y protección de las instituciones públicas. Con esa intención en la ciudad de Murcia se procedió a la lectura de un manifiesto que defiende la vida, la libertad de educación y el impulso de medidas de política familiar. Muchas familias murcianas acudieron anoche a la lectura del manifiesto del foro, un manifiesto que pone de relieve el papel clave que juega la institución en el crecimiento y bienestar de una sociedad y que contó con el apoyo del presidente de la Fundación Universitaria San Antonio, José Luis Mendoza, y de la presidenta de Red Madre. Las familias permanecen en el centro de la vida social para garantizar el bienestar de sus miembros como su educación y cuidado. La base para la evolución y convivencia social es la educación. La familia es la primera escuela. La familia es la primera educadora. Por eso, los padres tienen la obligación para con sus hijos de darles una correcta formación en valores, que los construyan como personas libres, autónomas, maduras, responsables, sólidas, solidarias y coherentes. Aquí recordaron que para que la familia pueda realizar su función de forma plena, debe desarrollarse en un entorno social que la favorezca y la haga fuerte. Promover familias estables y comprometidas con la educación de sus hijos. Cuanto más fuertes sean las familias, más sana será la sociedad. Precisamente, el manifiesto recuerda que las políticas sociales deben tener a la familia como colectivo concreto para la diana de sus ayudas. Y esto exige del Estado, de las diferentes administraciones debidamente coordinadas entre sí, la definición de una política pública con perspectiva de familia. Esta política con perspectiva de familia debe apoyar a la familia como un bien en sí mismo. Y no solo con políticas sociales de lucha contra la pobreza o de apoyo a los miembros de la familia individualmente considerados. Para el nacimiento y desarrollo de más familias, se hacen imprescindibles incentivos a la natalidad. Desde el foro demandan al Estado mayores ayudas para el crecimiento demográfico. España debe incrementar notablemente el esfuerzo dedicado al apoyo a la familia. En términos de PIB y según los últimos datos facilitados por la OCDE, España realiza un esfuerzo un 40% menor que el de los países de nuestro entorno. El acto fue clausurado por el presidente del foro, Alfonso Galdón, que apeló a la clase política a revisar las leyes que asegura atentan contra la familia. Me gustaría hacer un llamamiento a la clase política que está hoy aquí representada entre el público asistente. Y es que, por favor, cuando legislen, tengan en cuenta a las familias. Se han aprobado leyes en esta región que atentan contra la familia. Y lo que queremos es que se respete la Constitución española. Por favor, hagan sus deberes, porque esto, tarde o temprano, se volverá contra todos nosotros. Este acto se realizó frente al edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia, que para la ocasión se vestía con los colores del foro de la familia. Sobre el estado de la familia y la natalidad en España ha reflexionado José Luis Mendoza, miembro de la Pontificia Academia para la Vida y consultor del Dicasterio para los Laicos, la familia y la vida. Demanda un mayor apoyo gubernamental para ayudar a las familias, incentivar el crecimiento demográfico y trabajar por el cuidado de los más mayores. Junto a esas demandas, también pide que se tenga en cuenta la opinión de los millones de familias católicas que existen en España. El número de católicos en España que asistimos a misa somos 14 millones y católicos son muchísimos más millones. Que se tenga en cuenta lo que los padres de las familias cristianas pensamos sobre la importancia de la familia, la unidad de la familia, el apoyo a la familia. El apoyo a la familia por parte de la Administración Pública de los gobiernos para que puedan tener hijos, que se sientan respaldados por los gobiernos. Tenemos un índice de natalidad bajísimo, el más bajo del mundo lo tiene España en estos momentos. Quiere decirse que a la vuelta, está en 0,90 y tanto, a la vuelta de unos años, una sociedad muy envejecida a la que hay que cuidar y por lo tanto si no hay hijos qué futuro nos espera. Es importante que las familias, los matrimonios se abran la vida para tener hijos. Pero tiene que haber un gobierno que les respalde. Lo que no puede ser es que no se sientan respaldados. No hay una política de natalidad que favorezca el nacimiento de criatura y que los padres tengan ese respaldo por parte de los gobiernos. Esto se ha hecho en Francia, esto se ha hecho en Italia, en Alemania, se ha hecho en el norte de Europa. Ha habido un crecimiento bárbaro gracias a este esfuerzo y este apoyo de los gobiernos de las naciones. Se tienen que concienciar. La familia es muy importante. Yo en mi caso son 14 hijos los que tengo, por lo tanto, no tampoco es, pero que a menos que una familia tenga un hijo, dos hijos y que esté el futuro resuelto. Pensamos en esta sociedad que está envejeciendo, muchas familias que se sienten solas. Que los gobiernos también se preocupen de esto. Tenemos, me parece que son 4.900.000 personas que viven solas en España en estos momentos y pensar en ellas también. Cómo ayudarlas, que no se sientan solas. Por eso nosotros desde la universidad estamos haciendo una labor de acción social importante, enviando muchísimos alumnos del ámbito sanitario que están ayudando a matrimonios ancianos. Les dan de desayunar, los cuidan, les dan de cenar, les lavan la ropa, los asean, los cuidan. Una labor impresionante de amor a las personas. Tienen que imperar el amor, la conciencia del amor, no la conciencia del dinero. A las dificultades de las familias se unen las presiones ideológicas que cada vez más invaden espacios de crecimiento sin respetar la libertad de pensamiento. Les vamos a hablar ahora de la ideología de género y cómo influye sobre la idea del matrimonio, la familia o la educación de los hijos. Muchas veces, sin ser conscientes, podemos estar asistiendo a una colonización ideológica de las conciencias que puede terminar destruyendo al propio hombre. Oímos al Papa Francisco. En distintos viajes y manifestaciones públicas, el Papa Francisco advierte sobre algunas amenazas que sufre hoy la familia. Hoy en día, vemos y vivimos por distintos frentes, cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada, cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que ya no tiene un espacio en nuestras sociedades y que bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyan. Y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. La ideología de género del gender concibe la sexualidad no como algo natural, sino como una construcción cultural e histórica elegible según la voluntad de cada uno. Se pregunta el Papa Francisco si esta ideología es una respuesta frustrada a las dificultades para una convivencia cordial entre ambos sexos. La cultura moderna y contemporánea ha abierto nuevos espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para el arrucimiento de la comprensión de esta diferencia, pero ha introducido también muchos dubios y mucho esceticismo. Por ejemplo, yo me pregunto si la cosiddetta teoría del gender no sea una expresión de una frustración y de una rasegnación que mira a cancelar la diferencia sexual porque no sabe más confrontarse con ella. Un remedio equivocado que avanza con fuerza colonizando ideológicamente a las familias. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera, por eso dijo que son colonizaciones. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos en un momento de su historia llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy, muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Una colonización ideológica que desafía la misión cristiana de la familia y el matrimonio. Ideologías incompatibles con el plan creador de Dios. Las colonizaciones ideológicas ideológicas y culturales solo guardan el presente, rinegan el pasado y no guardan el futuro. Vivan en el momento, no en el tiempo. Y por eso no pueden prometernos nada. Cada vez que llega una colonización cultural y ideológica se peca contra Dios creador, porque nos quiere cambiar la creación como la ha hecho a Él. Y contra este hecho que a lo largo de la historia es sucedido muchas veces, solo hay una medicina, la testimonianza, es decir, el martirio. Para el Papa Francisco nos encontramos ante una amenaza provocadora, como respondía ante una pregunta en su viaje a Georgia de 2016. Tu Irina ha mencionado un gran enemigo hoy del matrimonio, la teoría del gender. Hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hoy no se destruye con las armas, se destruye con la idea. Hay colonizaciones ideológicas que destruyen. Por tanto, defenderse de las colonizaciones ideológicas. Volviendo de Filipinas, advertía Francisco sobre cómo hoy esta ideología está comenzando a transmitirse a los más jóvenes a través de la educación. Le preguntó al niño de 10 años, ¿qué tal cosa quieres hacer cuando diventas grande? ¡Rágazza! Mi papá se me ha acorto que en los libros de los colegios se enseñaba la teoría del gender. El costo es contra las cosas naturales. Colonización ideológica, adoctrinamiento, advertencias que el Papa Francisco hace de un modo especial a las familias para que defiendan con valentía y libertad la misión a la que han sido llamadas. Una ideología que se transmite de un modo ordinario aprovechando en muchas ocasiones la formación escolar, algo que no entienden muchos padres. Hay veces que levantar la voz y denunciar esta influencia como adoctrinamiento provoca muchos problemas. Hemos hablado con Alicia Rubio, una docente que ha estado recientemente en Murcia y que se ha atrevido a rechazar en público la difusión de esta ideología y también los problemas con los que suele encontrarse. ¿Y lo has comprobado en tus propias carnet de lo impopular de tu discurso? Bueno, me da lo mismo. Yo tengo una verdad que contar y además yo estoy dentro de las aulas. Y además, lo que hace dos años parecía que no era, a lo mejor podía no ser cierto, ya se está demostrando. Y eso es lo que ha venido a explicar a la región. En el Aula de Cultura de Cajamorcia impartía una conferencia sobre el impacto que en nuestra sociedad y en las aulas tiene la ideología de género. Hace tiempo que hay una dictadura de lo políticamente correcto, no puedes opinar en contra. Yo doy unas opiniones, doy datos, doy cifras, doy argumentos y sin embargo cualquier dato, cifra o argumento que se oponga a ese discurso que además tiene mucho de argumentos falsos, datos falsos y mentiras, resulta que es insultar a las mujeres o meterme con todas las mujeres del mundo. Y ella se muestra en contra. Alicia Rubio denuncia públicamente la presión que ejercen a su juicio algunos lobbies. Es que están funcionando como una mafia. Y entonces atemorizan a la gente. Y la siguiente cosa, lo que están buscando precisamente es que el judicial tenga miedo. Como en el caso de los particulares que denunciamos toda esta dictadura, que tengamos miedo. Se nos persigue, se nos insulta, a mí se me ha dejado sin reputación. A esta profesora y escritora no le gustan las charlas sobre sexualidad propuestas para impartir en aulas de colegios de la región. Y eso a pesar de que ahora para que los jóvenes las reciban han de dar su visto bueno los padres. Yo no entiendo por qué tiene que entrar un lobby, que es un lobby homosexualista, no se sabe muy bien con qué tipo de titulación, a contar una serie de cosas a los chavales que no se sabe muy bien si realmente funcionan. Rubio es crítica con el uso que se hace de una lacra como es la de la violencia de género. Ella hace una segunda lectura de todo esto. Cuando se habla de violencia, es decir, las famosas leyes contra la violencia de género, los famosos cursos contra la violencia de género, generan una violencia tremenda entre sexos. Y de hecho yo, por ejemplo, todo el tema de la manada, yo lo asocio más a este tipo de educación, que a los varones se les da de cosificación de la mujer y de que al final, de falta de respeto, y de las mujeres, de mi cuerpo es mío y tengo que ser una bestia sexual cuando realmente, posiblemente no lo soy. Pero es que me lo ponen como arquetipo. Esta analista cree que es el momento de tomar las riendas de la educación y de la ideología de género para defender las convicciones de una buena parte de la población silenciada. Aquí se están perdiendo batallas porque ni siquiera sabíamos que estábamos en guerra. Y hablo de una guerra cultural. Creo que es el momento de empezar a organizarnos las personas que no estamos de acuerdo. Para defender sus valores y su forma de estar en el mundo. En ese sentido, José Luis Mendoza también ha denunciado que ni desde el gobierno central ni desde las administraciones autonómicas se puede imponer leyes que vayan en contra del derecho constitucional de los padres a elegir con libertad la educación que quieren para sus hijos como se pretende hacer con la educación afectivo-sexual cuando está influida por determinadas ideologías. No el Estado. Papá Estado no puede sustituir el papel de los padres. Y la educación de los padres, nosotros tenemos, de los hijos, tenemos los padres derecho a decidir dónde van a ser educados y quién los va a educar y cómo los van a educar. No nos puede imponer el Estado a grupos que no están cualificados mínimamente para dar esa educación. Afectivo-sexual como se pretende. Porque yo soy católico y yo no quiero que estas personas les den la educación a mis hijos o a mis nietos. En absoluto. Y bueno, yo espero que esto el Gobierno lo respete porque el derecho constitucional lo ampara el artículo 27.2 de la Constitución. El derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores de la fe que profesan. ¿Se refiere a las charlas del colectivo No te prives? Eso es una barbaridad. O sea, las charlas si las quieren dar que las den en un lugar aparte pero no en los colegios. Porque también tienen derecho a las razas gitanas que son un valor importante para los que merecen un amor y también a querer defender sus derechos en los colegios. O los emigrantes. No, 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 no. Esto en la educación es suficiente la que ofrecen los profesores en los colegios y la que le damos los padres. No tiene que venir ningún colectivo de fuera a hacer proselitismo de adoctrinamiento de lo que ellos piensan y creen. Bajo ningún concepto. Y desde luego esto no lo vamos a permitir. Estamos dispuestos a luchar hasta donde haga falta. Y esto va en contra de los derechos que tienen los padres y la familia. Derecho constitucional. Y que lo hagan aparte y que quiera voluntariamente que vaya. Pero yo creo que los colegios no son el lugar adecuado para dar una educación afectiva o sexual. Y crear una confusión en los jóvenes tremenda. Con un daño a jóvenes que no tienen todavía madre suficiente para discernir sobre estas cuestiones. Y hablando con claridad. Yo tengo 14 hijos y no quisiera que... Los míos ya son... Tengo una con 15 años, ¿no? Que todavía está en enseñanza de bachiller. Que bajo ningún concepto voy a permitir yo que esto lo haga. Y en los colegios que tenemos, que tenemos 5 colegios, vamos, no vamos a permitir esta barbaridad bajo ningún concepto. El adoctrinamiento que lo hagan en otro sitio, pero no en los colegios. La educación sexual vinculada a un enfoque ideológico, como acabamos de ver, sin referencias morales o privadas del acompañamiento de los padres, puede desproteger la maduración afectiva de los jóvenes. Aportamos un dato. Red Madre atendió en 2017 a 62 menores de 15 años con un embarazo imprevisto. Por esta razón, consideran desde la asociación que las charlas afectivos sexuales que se imparten no previenen estas situaciones y desinforman a los adolescentes. Red Madre alerta sobre el contenido de las charlas afectivos sexuales impartidas en los centros educativos de la región. Considera que tienen un contenido irresponsable que confunde e intenta adoctrinar a los alumnos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, de estas charlas, ¿para qué están sirviendo? Para adoctrinar, para enseñar la irresponsabilidad. Insisten en que ciertos colectivos con determinado enfoque ideológico no deben tener privilegios a la hora de utilizar el foro escolar para expresar sus ideas, mostrando la práctica sexual como un mero ejercicio hedonista sin consecuencias. Primero, no tiene ese colectivo, porque ni ese colectivo, nosotros no nos dejan entrar a las charlas. Cuando en Red Madre le estamos hablando que hay una responsabilidad, que tener relaciones sexuales tiene unas consecuencias, como puede ser el SIDA, como puede ser un embarazo imprevisto. Entonces, todo lo que vemos son niñas muy jovencitas en Red Madre, cada vez más jóvenes, antes era de 15 a 17 años, ahora son de 13 a 15 años, con embarazos imprevistos, ya con abortos a sus espaldas, niñas de 16 años con abortos a sus espaldas, dicen, bueno, ¿qué está pasando? Romero muestra el máximo respeto al colectivo y sus integrantes, pero aboga por el derecho de los padres a decidir. Respetar a todo el mundo, lógicamente, pero de ahí a que tengas que adoctrinar, pues hasta allá no, ¿no? Yo creo que eso es un derecho de los padres a decidir lo que quieren para sus hijos, la moral. Asegura que seguirán insistiendo, mientras continúen incrementando el número de atenciones en la asociación. Hablemos ahora de otro tema que está también de actualidad. ¿Cómo afrontar la muerte en nuestra sociedad? La presentación de su último libro ha traído hasta la UCAM al gran canciller del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, Monseñor Vincenzo Paglia. La asistencia espiritual durante el último trayecto de la vida y los cuidados paliativos son el tema de esta publicación. Una presentación que ha servido para hacer un importante anuncio. La Universidad Católica San Antonio de Murcia será sede de un gran congreso internacional sobre cuidados paliativos. Un encuentro que la institución que preside José Luis Mendoza organizará de la mano de la Pontificia Academia para la Vida y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y la familia de Roma. El importante anuncio se ha hecho esta mañana durante la presentación del libro La hermana muerte, escrito por Monseñor Vincenzo Paglia, La gran canciller del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II realiza en estas páginas un profundo análisis sobre el sentido de la última etapa de la vida. La muerte, hermana muerte. ¿Por qué? Pues cuando llegue ese momento estar preparados para la muerte digna. Porque nosotros los cristianos somos defensores de la vida, la cultura de la vida. Decía en la Iglesia Primitiva los santos padres no matéis al hijo en el seno de la madre. No cometáis un asesinato del que tendréis que responder ante Dios. Y ahora quieren aprobar la eutanasia. Mamma mía. Aprobar leyes para acabar con la vida humana. Cuando hay que cuidar de estas vidas humanas, como dirá Monseñor Paglia. Amándolas, sirviéndolas. En este sentido, asegura Monseñor Vincenzo Paglia, debe haber una verdadera revolución cultural basada en la solidaridad. La fraternidad como la única vía por la paz y la convivencia. La única vía. Después hay la otra perspectiva del dolor. Nosotros ahora, y ustedes lo que entre vosotros estudian cuestiones médicas, saben muy bien que el dolor a hoy puede ser controlado. El problema, la verdadera respuesta a la deriva eutanásica es un impulso a las curas paliativas. Con una sensibilidad más larga. Porque las curas paliativas, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, han hablado de esto. Porque, insiste, la Iglesia tiene actualmente como desafío a acompañar a las personas que sufren en los momentos finales con humanidad, con afecto, con fe. Celebran juntos su boda de plata, oro y diamante en la fiesta de San Juan de Ávila, donde varios sacerdotes agradecían a Dios y compartían con otros sacerdotes sus años de vocación y servicio. Hoy es un día, evidentemente, de mucha alegría. Yo creo que es un día de fiesta para nosotros. Una fiesta en la que los sacerdotes de la diócesis celebran sus bodas de plata, oro y diamantes. En la celebración de sus aniversarios encontramos gratitud. Me despierta el Señor en el corazón una acción de gracias permanente, diríamos. Primero muy agradecido al Señor por la llamada, por la vocación, por haberme mantenido con mi compañero fiel a esto. Nervios por la importancia del día. Nervioso. No sé por qué. Y a pesar de los años de ministerio, ilusión renovada por el futuro. Con una ilusión casi que me eleva para arriba, misteriosa. 50 o 60 años están llenos de experiencia. Son curas, pero también hombres dispuestos a trabajar con dificultades o viento a favor. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de lucha y de esfuerzo, momentos de relajación. Fui el promotor de los Boyescavos aquí en Murcia y ya en toda la provincia. Porque además he sido al mismo tiempo maestro de escuela. Tenía que compaginar y profesor de instituto, compaginar los tres horarios. Casi siempre mi vida se ha desenvuelto en el seminario con distintas funciones, como director espiritual, como formando parte del equipo. Haciendo escuela en aquellos tiempos, llevando carreteras, teléfono, esa labor social que no nos correspondía, pero que era también parte de ayudar a los pobres. Cada uno ha tenido sus alegrías y sus penas, sus luchas y también sus momentos de oasis durante todo este tiempo, como cualquier hijo de vecino. Y un sacerdote, una persona que ha consagrado su vida a Dios para servir a los demás, tiene más momentos de dar gracias a Dios que de lamentarse por las dificultades que pueda encontrarse. Muchos seminaristas les acompañaron durante la celebración, para ellos que aún están en ciernes, de ordenarse este mensaje. Les digo que tengan ánimo, pero que se preparen que les espera una buena. Allí estaba el obispo de la diócesis. Esta semana reflexiona con nosotros en torno a Pentecostés y la venida del Espíritu Santo con una atención especial hacia el testimonio de los laicos. Vamos a oírle. Un saludo a todos. Jesús cumple su palabra y envía el don del Espíritu Santo a todos los discípulos para que les conceda el don de la sabiduría y puedan conocer mejor a Dios y los planes de salvación que tiene el Señor para con todos nosotros. Hoy estamos en una fiesta solemne. El Espíritu Santo es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que alentará e infundirá vigor en los discípulos en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles, para que podamos dar testimonio de Cristo en el mundo, incluso en las persecuciones. Entonces, nos está hablando la palabra de Dios como si hubiera comenzado una segunda creación. Escuchad los términos de la palabra de Dios y veréis que prácticamente estamos en este derramamiento grande de la presencia y de la intervención de Dios en el mundo que nos abre enormes posibilidades con capacidad de instaurar un mundo nuevo en comunión y en paz. Dios se ha comprometido con la causa del hombre y nos hace ver la importancia de convertirnos en misioneros del Evangelio. Hay trabajo para todos en este mundo, que es complejo y difícil, pero hay trabajo. Es un reto el que tenemos por delante el ser transmisores de alegría, de paz, de ánimo y de gozo. Así que os animo a todos a ser evangelizadores, a un serio trabajo, como apóstoles, como laicos que estáis en el mundo, para promover la dignidad de la persona, para devolverle la alegría y dar a conocer a nuestro creador, a todo el mundo. Os invito de una manera muy especiales a los que estáis trabajando en el apostolado seglar, en los movimientos de apostolado, que trabajéis también en respetar el derecho inviolable a la vida. Todos tenemos precisamente este derecho porque somos imagen de Dios y también en la defensa de la libertad para poder invocar el nombre de Dios. Otro tema que es importante y que es tarea de todos los laicos es cuidar la familia. Sometida a tantas presiones, especialmente se debe respetar los derechos de los padres a educar a los hijos. Y finalmente, os pido que trabajéis por la solidaridad, una solidaridad que tiene que sostenerse en la caridad. Mucho ánimo a todos. Que tengáis un feliz día de Pentecostés. El propio obispo, don José Manuel Lorca Planes, es el autor de los dibujos con los que trata de ilustrar la fuerza y el mensaje del Evangelio en cada domingo. Una colección que puede visitarse en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena y que alberga algunos de estos dibujos dentro de las actividades Los Viernes de San Diego. Unas actividades que organiza la parroquia con el fin de mostrar la riqueza del Evangelio entre el diálogo de fe y cultura a través de diferentes eventos. Fue el pasado viernes el momento de la inauguración a la que asistió el propio obispo. Una ocasión que está permitiendo conocer un poco más la personalidad del pastor de la Iglesia diocesana. El pasado 13 de mayo se celebraba la festividad de la Virgen de Fátima. También en Murcia se unían a esta festividad. En el año 2006 el párroco de San Antolín propuso a cuatro jóvenes sacar un pequeño paso de la Virgen de Fátima el Día del Corpus Christi. Alrededor de este pequeño grupo empezó a surgir una amistad y una hermandad que con la advocación mariana de Fátima en el centro supone un lugar de acción cristiana entre los fieles más jóvenes. La advocación de Fátima es una devoción universal. En el centro de Murcia son varias las procesiones que convergen en el día de su festividad. La hermandad juvenil de Fátima, con sede canónica en la ermita del Pilar, es una de ellas. Pero antes de la procesión, su traslado a San Antolín. Todos los jóvenes de la hermandad intentan arropar a la Virgen. Esto parece como si la Fonsanto estuviese en la calle, pero a lo más reducido, a lo más pequeño. El rasgo más significativo de esta hermandad es la juventud de sus miembros. Nuestra hermandad se compone entre jóvenes de 14 a 19 años, desde todas las edades, completamente, tanto chicos como chicas. El traslado no lo hacen solos. Les acompaña la Peña Huertana, Rincón Pulpitero. Nos pidieron un año que vinieramos a este acto y la verdad hicimos muy buena hermandad y entonces venimos con ellos prácticamente todos los años. Desde unas parrandas a una ojota, una malagueña, un fandango. La Virgen de Fátima es una patrona, no solo para ellos, sino para muchos murcianos y muchos huertanos. Además de la procesión y el traslado, la actividad de la hermandad es constante durante todo el año. Hoy nos reunimos los primeros de cada mes del año para rezar un rosario junto a nuestra Virgen aquí en la Hermita de Pilar. Aparte de eso, realizamos en invierno una campaña de recogida de alimentos para Caritas. Y aparte de eso, también hacemos una chocolatada con monas para los pobres que están en la calle el día de antes de Nochebuena. Con esto queremos dejar claro que en Murcia los jóvenes también somos cristianos y nos comprometemos con la gente. Con la gente y con una advocación que cada vez gana más devotos entre los más jóvenes. Y llegamos al final de este programa. Estamos llamados a ser evangelizadores, también de un modo especial los laicos, a dar testimonio de la verdad, defendiendo el derecho a la vida o la libertad en la educación de los hijos. Esta misión, la nuestra, que nos anima a ser testigos de la misión de Dios sobre la familia y la persona. Con este mensaje nos despedimos hasta la semana que viene. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!